mesa de diálogo conste, háblele a familiares, amigos, a sus contactos una mesa de diálogo que va a dejar la víbora chillando vienen los maestros Ángel Valderas y Daniel Marmolejo y para darle entrada precisamente a esta mesa de diálogo ayer, ayer se pidió que se retirara de los asientos de los legisladores en la Cámara de Diputados a un cabildero italiano de apellido Salerno ¿Qué anda cabildeando este señor italiano en México cuando en Italia las cosas están color de hormiga? Apagón general en Italia para protestar por el costo de la energía los principales monumentos del país desde el Capitolio de Roma hasta el Ponte Vecchio de Florencia se ensombrecieron en la noche del jueves fue hace unas semanas esto ¿no? la Asociación Nacional de Municipios Italianos calcula que las facturas aumentarán en al menos 550 millones de euros unos 630 millones de dólares de un gasto total anual en electricidad de entre 1600 y 1800 millones de euros y yo pregunto esto es lo que quiere el cabildero italiano suceda en México esto ocurrió el 11 de febrero del 2022 de acuerdo a Euronews bueno pues hablemos de cabilderos y hablemos de situaciones que si no nos ponemos truchas pueden venirse nos encima acá en nuestro país saludo al maestro al doctor Ángel Valderas Puga Ángel muchas gracias por tu paciencia ¿cómo te va? muy buenas noches Vicente y un saludo cordial a Daniel que nos toca otra vez compartir esta mesa hoy 12 de abril 8 de la noche bueno pasadita las 8 de la noche yo aproveché para ir a comprar mi mandado porque tenemos que hacer muchas cosas yo creo para no abundar pero creo Vicente que pudiéramos sintetizar toda la discusión de la reforma eléctrica en la fotografía de la diputada del PRD sentada con el cabildero italiano Paolo Salerno abogado de la Universidad de Boloña esa mera foto creo que que ejemplifica Vicente Daniel creo que no me no me dejarás mentir esa fotografía para mí es el paradigma de la abyección de la traición a la patria a extranjeros extranjeros sentados como si fueran diputados bueno no no creo que un mexicano en una sesión de discusión de una cuestión tan importante nos dejaran sentarnos en una curul sin embargo a este señor extranjero que se dedica a cabildear para empresas transnacionales que quiere venir a hacer a México lo que no hace en su país o lo que no se le permite en su país pero dejémoslo a él él lo invitaron lo metieron lo llevaron diputados del PAN qué bueno que lo corrieron le hubieran dado un zape le hubieran dicho algo que él pudiera entender que sí lo entiende pero creo que esa foto con esta diputada del PRD ahorita platicabas con Jaime Hernández y él pues le endilgó un adjetivo a Jesús Zambrano me parece que este ni de revolucionarios ni de democráticos creo que esta foto logra sintetizar el espíritu la cayuno hacia los extranjeros de legisladores mexicanos que no representan a su pueblo esta diputada se ve que no siguió ninguna sesión del parlamento abierto y yo ahí la dejaría como introducción me parece paradigmática esa foto del nivel de abyección de la oposición entreguista en México y traidores a la patria hay que conservar esa foto vale la pena inicia con la espada desenvainada el doctor Ángel Valderas Puga saludo al maestro Daniel Marmolejo mi querido Daniel un abrazo maestro doctor Ángel Valderas en verdad que la la expresión de la diputada en abyección nos viene a demostrar que la corrupción no tiene género esta diputada es un cuadro de Silvano Aureoles y está hecha a modo de Silvano Aureoles fue o es taekwondoín y fue representante de México en los Juegos Panamericanos forma parte de una comisión del deporte y también está en estas comisiones de energía en realidad no tiene el conocimiento necesario para estar en temas de energías y es vergonzoso que un sujeto ajeno no a la Cámara de Diputados independientemente de su origen ocupe una curul porque nadie votó por él y que el cabildeo haya llegado a la máxima expresión de cinismo y corrupción al grado de que este sujeto se sentó ahí para ordenarle a la diputada que tiene que hacer Salerno no es de Uruapan como es la diputada Salerno es italiano y en ese sentido si él tuviese algo que referir pues que vaya y que hable con un diputado italiano o que hable con un diputado europeo pero no con una diputada mexicana al no ser que el esquema de corrupción esté flotando como la suciedad en los ríos de la política en México al grado de que se esté haciendo ya una operación terriblemente objetiva a los ojos del pueblo de México por eso es tan importante el tuit que publicaste Daniel déjame hacer referencia al tuit por cabilderos como Paolo Salerno hay legisladores de acción nacional en prisión como la Valle Mauri que se instruya a la UIF y la Fiscalía General de la República para investigar a los legisladores que vendan su voto y traicionen la representación popular a lo que escribe le agrego lo que decía Abraham Mendieta por lo menos los de Odebrecht en el tiempo de Odebrecht fueron un poco más recataditos mi querido Daniel efectivamente Vicente Jorge Luis Lavalle cumplió un año en prisión y es el día en el que Margarita Zavala ni Felipe Calderón representantes de las empresas beneficiadas por los contratos de energía ni los dueños de FEMSA ni ninguna de estas empresas autogeneradoras entre comillas ha ido a llevarle un consuelo una torta de romeritos en Navidad o al menos unos cigarrillos a Jorge Luis Lavalle en la cárcel este es el motivo por el cual debemos de recordar que está alargando su presentación ante la justicia Ricardo Anaya Ricky Riquín Canallín entonces yo le pido a la unidad de inteligencia financiera y a la Fiscalía General de la República en nombre de la patria Vicente que investiguen los saberes de la diputada Edna Díaz Acevedo yo no lo voy a tolerar lo que está sucediendo es un acto brutal de cinismo es una sinvergüenza esta mujer no merece ser diputada ofende a los michoacanos ofende a la República Vicente media volteada cínicamente ante el cabildero italiano que ha cabildeado y además ha posteado las ventajas que ha tenido su cabildeo a través de sus cuentas de redes sociales yo le pido a la unidad de inteligencia financiera que empiece por ella y por Margarita Zavala de Calderón doctor ha sido lengua